viviente, ratrera, esa suciesa llamada chisme que se ha convertido en información y que mucha gente dice que no le gusta pero le entretiene y por eso nosotros pues vamos en este momento a llevar vida a llevar vida porque hay mucha tela donde cortar hoy en esta en este día y voy a comenzar con una los papeles legales que ya dan cuenta de que Jailín y Anuel están legalmente separados, ya no tienen nada sentimental en común, ahí está la sentencia ahí está ya el divorcio prácticamente listo, dan todos los detalles de lo que es esta situación, ahora lo que hay que averiguar es, claro, sale el divorcio y ella queda con la custodia de la niña, Anuel ha manifestado y en eso se ha estado trabajando por lo bajo supuestamente, de que él quiere la custodia de esa niña para sacarla de ese ambiente tan tóxico en el que se encuentra él no ha querido hacer ningún referimiento porque no le va a dar eso me lo dijo una persona cercana a esa gente una fuente primaria, no tengo por qué dudarlo ni afirmarlo pero voy a dar bajo el supuesto de que él no quiere hacer ningún tipo de pronunciamiento público en este sentido porque no le va a dar sonido ni al tecatachi, ni a la señora en cuestión para que luego se victimice y quiera alegar a partir de ahí que él quiere abusar de su poder o desplazar con su poder adquisitivo lo que corresponde en cuanto a la niña pero sí, se ha estado evaluando la posibilidad incluso legalmente de pedir la custodia de la niña para alejarla de ese ambiente en el que ella está porque según él entiende esas personas que la rodean no colaboran en nada para su buena educación y con él va a estar mejor la niña para su buena educación y su buena formación ¿entiende? en el sentido de que este tecatachi tiene maneras de que la muchacha anda fumando de que la mamá no quiere saber del yerno ahora que lo metió preso que gente que está vinculada a cosas raras sin número de vaina más que él tendrá razones por las cuales ha expuesto eso pero no lo ha hecho público para no darle un sonido ¿y qué va a pasar con la abuela de la niña entonces? no, no va a pasar nada la abuela quiere la custodia también la abuela quiere la custodia pero no se la va a dar ¿y por qué no? no, porque su madre está con ella, con la niña claro a la mamá que le corresponde o sea, lo de la abuela no es más que un decir porque cómo ella va ¿por qué ellos nos piden la custodia de las otras? ¿verdad? porque si a eso vamos pero claro, porque aquí el billete está también se ha establecido oye Jade, se ha establecido también dentro de ese marco de divorcio también se ha establecido una cantidad sobre manutención eso va a salir próximamente a la luz pública porque ya se está incluso en dólares sobre el lado de la manutención eso va a salir y oigan por qué va a salir anoten la fecha que le estoy diciendo ahí va a venir un bobo con eso sí, va a venir un bobo va a venir un bobo porque esa niña hay que mantener hasta que tenga 18 años así es con todo con todo y no es que él se niegue a hacerlo no el tabú él no tiene problema con eso pero se van a querer montar en la ola del sonido con esa vaina para decir que el tipo lo que da es poco oigan bien lo que estoy diciendo lo que da es poco lo que él lo resuelve que el que se yo que y un sin número de vaina más y ahí se va a montar un paquete de gente y va a querer venir a ordeñar al tipo y yo una pregunta Julio ¿ah? hubieron casado ¿verdad? sí se separaron legalmente sí es una pregunta y no hay que dividir BCD no hay nada que dividir no hay nada que dividir no le tomo un poco de vacío no porque ellos no tenían no tenían los primeros que no tenían bienes en común bienes en común y se casaron no 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 se casaron ya le era rico no ya le era no es que el rico siempre puede oye que ya le era rico ¿quién tiene el dinero? él era rico ya él era él siempre ha sido rico Aileen le ayudó y Aileen le subió en su carrera le duplicó te voy a decir mira el secreto de esa relación el secreto que era un secreto a vos esa relación que Anuel es rico más nada más nada totalmente tú crees que no fue por amor y por qué tienen una hija una niña una niña una niña le pegó muchacho Catleya para vivir eso bella mi sobrina Catleya que bella mi sobrina Catleya seguro de vida ahí viene a las veas no yo que te amuntila la vaina a las veas vamos señores miren que vamos oye uno con una idea ahí si pero ya la amuntila no te la estoy mutilando porque ya vamos a seguir hablando de esa vaina ese divorcio de esa gente que los de los cuartos le tienen que dar a su vida el secreto de esta relación oye cuál fue que el tipo es rico y es famoso más nada eso no hay otra cosa ella le colaboró en su carrera le pegó a un muchacho el amor su seguro de vida para ella vivir de eso pero señores no sean así que es una muchacha de aquí del país ustedes mal tratan como es para tener para vivir de ella ella no vive de la niña vive de su trabajo artístico está grabando un videoclip con su esposo con su marido reciente con la persona que ella está yo digo yo digo ella va a vivir de la niña porque porque ella va a vivir para la niña ella está cuidando a su muchacha pero no tú dijiste de ahora para no 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 escúchame de la niña ella va a vivir de la niña oye bien va a vivir de la niña y tú me preguntas cómo va a vivir claro porque para ella mantenerla con vida tiene que estar al lado de ella y va a vivir de ella la niña la niña que va a vivir de ella ella va a vivir de la niña del cariño que su niña le va a profesar escúchame pero es que esto no deja que no ¿cómo es de la niña? del cariño que la niña le va a profesar y también su papá también ¿qué? el papá porque la única la única condición para esa relación era que Anuel era rico y famoso más grande el día un cheque el portador ustedes son ustedes ustedes vivían acabando porque una mujer que es dominicana ustedes con tanta a mí me gusta la popularidad de este porque que o sea eso no es malo eso no es malo si hubiese estado de barata tú puedes estar seguro que ella no se iba a entrar con él si hubiese sido si hubiese sido un Juan de los Palotes de aquí un delivery un nuevo de raca vaca lambón no es verdad que ella iba a estar con él ella estuvo con varias personas que no necesariamente eran artistas pero no le parió muchacho bueno ya le correspondía ya sabe le correspondía ahora porque porque ella tiene una edad no era como una carajita y recuerden que ella dijo en una entrevista que ella le gustaría parirle dos a Tecatachi así imagínate ahí si es verdad que ya corona de verdad ya está corona ya cerrado y también voy a dejar caer otra cosita me gustó el video que ella hizo ahora está un poco subido el tono pero está bonito el video me gustó se caché duro de que la pirri besando y vaina para la ratrería que ellos hacen eso está bien para el público que ellos van está bien en otro orden señores miren voy a hacer una una posición oiganme bien lo que le voy a decir no no todo es sonido la tora la quiero muchísimo claudia 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 tiene que bajarle a su intención sobre todo cuando se trata de la figura más importante del país no estoy lambiendo no estoy diciendo pero hay que ser coherente hay que ser un poco respetuoso mínimamente de la investidura del presidente lo que la tora dijo además de toda la mala palabra que vamos a tratar de quitarle la más que se puedan pero vamos a ver un pedacito solo vamos a poner de la intervención de la tora porno ya está mamármelo que Luis no sabe nada de eso Luis no sabe Luis no sabe Luis es un delincuente más y lo digo yo Claudia que está aquí ay Dios mío a mí se me respeta coño en este país y si este gobierno no se respeta yo si me respeta llamarle delincuente al presidente de la república lo menos que amerita es que en este momento la tora está esposada y conducida ante la justicia eso no va a pasar porque eso es una cosa que se ha perdido del norte de la comunicación mira una persona que se supone que es educada que tiene ciertos niveles que tiene conocimiento entonces mira como sale por eso te digo que no todo el mundo está dispuesto a estar en los medios como están en este momento porque está plagado de un grupo de ignorantes de gente que lo único que hace es decir cosas y hablar mal hablar incorrectamente decir malas palabras acusar a gente decir cosas ofensivas y eso es la comunicación hoy día nosotros necesitamos que esas cosas se corrijan porque eso que hizo esa muchacha Claudia tiene que tener una consecuencia porque está hablando del presidente de la república llámese como se llame no estoy defendiendo al caso de Luis yo estoy hablando del cargo que ocupa esa persona el presidente de la república es una cosa que usted no puede tocar tú no puedes venir Luis lo sabe y Luis que yo que cosa y Luis no mi amor porque tú estás haciendo un uso indebido de los medios de comunicación la investidura del presidente se respeta tienes que parar tienen que saber que en cualquier momento va a ir a la justicia eso que hiciste porque es un abuso de parte de la tora lamentablemente la amo y la quiero y mira la respeto pero tú no puedes la figura del presidente no se puede maltratar de esa manera vamos a continuar ok voy con el lado de la demanda hay una demanda ahí señores usted no ha escuchado hay una demanda si anda como un rurrún una demanda una supuesta demanda por incumplimiento de contrato 10 millones de pesos no mi amor esa no es la demanda la demanda es la que está abajo es la demanda es la demanda de 10 millones de pesos presuntamente de parte de Luini a Moisés por incumplimiento de contrato según tenía según se había dicho porque no se había manejado los términos del contrato que él tenía con Luini esto no iba a pasar a mayores porque él sale de una plataforma y va a otra pero ahora sale a relucir que hay un incumplimiento y que por consiguiente se van a ir a lo legal el documento anda por ahí míralo ahí la suma de 10 millones de pesos dominicanos como justa indemnización por los daños y perjuicios morales económicos afectivos y psicológicos 10 millones de imagen a la empresa donde prestaba servicio por la de nuevo chamo por favor y al honor a la figura del demandante señor Luini Jordani corporal Mercedes quien tiene crédito público ante la sociedad dominicana ganado con gran esfuerzo y sacrificio no sé por qué no sé que hay algo ahí como que no me cuadra pero bueno a ese libro le faltan hojas y ese cuento es más largo o es más corto hay algo ahí que no está cuadrando exacto mira ahí estaban de paños y manteles cuando él había entrado a la plataforma de Luini sin embargo ahora están distanciados y legalmente se van a meter en un pleito hay que ver que tanta ganancia de causa puede tener esto que tanto se puede defender no pero que él dio unas declaraciones muy sé y supuestamente se dice que cuando él salió de la plataforma de Luini él allá en el edificio rojo él como que contó se fue se puso a contar y a decir cosas como que no iban pero que hay como un chisme pero se dice que Moisés quería trabajar con Luini y a la misma vez en el edificio rojo y ahí fue que empezó lo que es el colapso la disyuntiva de que no tú estás conmigo tú no puedes estar con yo ni con el diablo tú estás conmigo o estás con él pero pasó igual que el otro lado sí y él se fue pero que supuestamente hay unos chisme tras bambalinas de que el muchacho se puso como de boquita y eso y cosas así pero yo soy de los que dicen coño yo eso me huele como ha sonido porque la cosa es que todavía que una demanda nunca ha prosperado no pero es que estoy confundido la demanda por incumplimiento de contrato en cuanto al fondo condenar por sentencia al demandado señor Moisés Alcés a pagar en favor del mandato de un incorporado Mercedes por lo siguiente la suma de 300 mil pesos dominicanos en virtud de lo establecido en el párrafo el contrato de trabajo por un servicio determinado a la fecha 8 de agosto de 2003 suscritos entre los señores de un incorporado ok la suma de 10 millones de pesos por los daños de prejuicio esa es ahí es que está lo otro es incumplimiento 300 mil pesos porque él supuestamente tenía un contrato con él y no lo había completado no completó faltó el contrato pero entonces los 10 millones a estos vienen los 10 millones que es por injurio por baila de jabladuría chisme chisme de patria como tú dices pero que yo digo que eso se va a caer porque yo me atreste de 10 mil pesos mientras no te dime tú y vaina psicológica dice ahí que le afectó psicológicamente desde que desde que tuve una vaina una acusación que habla de daños psicológicos ya tú sabes que no que no hay que pagarle esos cuartos aluines claro porque si él sacó a relucir cosas que no tenía que decir de donde él trabajaba y llevarla al otro edificio yo sé que para mí eso es una estrategia un sonido yo sé que eso va a quedar en santa paz ojalá que se arregle se van a sentar de los nominados a los premios soberanos de este año en cuanto a lo que tiene que ver con plataformas digitales ustedes saben que está el señor Capricornio está también el señor Durán Carlos Durán está Luis Incorporán Luis Incorporán y el señor Santiago Matías básicamente esos esos cuatro también creo que está pero son los que están más o menos en el equilibrio entonces parece que Iván se la dio ya al que podría ser el ganador el preferido de Iván obviamente parece ser que es Capricornio no el preferido de Iván mira lo que dice Iván de él oye lo que dice Iván de él de los rederos estos Capricornio va más allá de hecho ha sido reconocido internacionalmente y él le explica en esa conversación con Laura Guzmán incluso como porque él se mete al barrio y entrevista incluso delincuentes que están ya en proceso de arrepentimiento y él le dice bueno vamos a escuchar lo que él le dice como este avance a Laura Enfrontal bien ahí está si eso no es decir que él es él es el preferido de Iván que tiene una voz muy fuerte y que es una persona con mucho 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 reconocimiento público cuando Iván dice una cosa así está dándosela al tipo y eso obviamente trae consigo algunos problemas Iván lo que reconoció el trabajo de Capricornio que no es un bucapiú dijo que es un bucapiú de eso que andan por ahí el trabajo que él ya está haciendo y también ha sido reconocido Julio está callado internacionalmente ahora bien Iván nunca dijo que fulano es mejor que fulano que fulano lo hace mejor que parece si lo dijo si lo dijo no es como todo ese grupo de bucapiú que andan por ahí un grupo de gente con pagineros y vainas que no andan así Iván lo dijo tú no lo oíste pero quiénes son los pagineros él dijo un grupo de bucapiú tú estás como calladito porque tú no no me preocupa porque como tú estás ahí mismo y eso fue en donde tú trabajas tú lo escuchaste y que tú no se la dio a Capricornio no dijo que era mejor no dijo que era el mejor dijo que era el mejor lo primero es ok ya tú terminaste no no yo quería decir que el señor Iván Ruiz ya dio como ganador porque con decir eso está diciendo que los otros son un grupo de locos viejos y que están ahí está sacando todo el contexto ok no eso fue lo que dijo mira vamos a suponer que eso que tú dices es así y es verdad lo que dijo lo que dijo Iván ahora bien que tiene que ver eso que influye de que tú venga y empiece a denotar a Iván porque ahí están los videos donde Santiago Matías señores en el buen dominicano en palabras llanas acaba con Iván Ruiz donde Iván Ruiz nunca se ha dirigido a Santiago Matías de mala manera y nunca lo ha denotado escuchen lo que dice Santiago Matías señores que son palabras muy fuertes que no debió de decir au au eres parte de también pero nada el gobierno se va ahorita y tú vuelves a ser un civil normal tú no tienes más logro que yo maldito enano de nuevo te digo ponme el primer video ese es el segundo pon el primero Iván Ruiz tú eres un director mediocre del canal 4 porque al final Capricornio fue un programa tuyo que se puso a hablar mierda y esa nota de prensa que Capricornio pagó en Miami que yo digo nombre y apellido que es válido que buscó una PR se llama relacionadora pública en inglés y español si tú buscas todo lo que han escrito Capricornio en internet ahora de que unos medios internacionales es la misma foto primero que no puede decir que Iván ha hecho un buen trabajo en el canal 4 en esa parte yo estoy de acuerdo totalmente es que una cosa no tiene que ver la otra le falta el respeto pero es que yo no sé por qué yo estoy que me teme en ese maldito pleito porque ese pleito no es mío exacto ese pleito no es mío el hecho de que Julio trabaje en el chile no quiere decir que él tiene que pero tú opinas de todo aquí yo no sé porque tú estás limitado ahora yo no estoy limitado no estás limitado pues tú tendrías que decir que tú opinas de eso de que le han faltado respeto a Iván que le han dicho es enano este comienza a hablar todo su baila y no deja que uno hable yo estoy dejando que él se devoque eso explique Julio cállese yo me voy a quedar callado pero yo te puedo decir Iván de lo del 4 cállese hable Julio vale Julio de lo del 4 ahí no se la doy pero está bien pero un buen trabajo mira que sucede con esto mira donde radica la situación aquí todo el mundo sabe que está todo el mundo metido en una competencia haciendo su diligencia haciendo su diligencia resulta que si Capricornio pagó una relacionista público para resaltar los logros que ha tenido ¿verdad? él pagó su vaina hay un tipo apellido amigo mío en Puerto Rico que tiene en Miami una agencia de relaciones públicas él pagó para eso bien resulta que Laura entrevista a Capricornio y le habla sobre los contenidos que él saca donde lo compara y le pregunta hay que ver el contenido hay que verlo bien en su contexto sobre el contenido que él saca con relación a las entrevistas a los delincuentes los reivindican la vaina entonces Capricornio se monta en la ola y le dice a Foque que él es el dictador de las redes oye bien vamos a decir las cosas como son le dice a Foque y que él está preparando un documental sobre el dictador de YouTube oye bien y dice que es Foque el dictador de YouTube entonces ¿qué hace Foque? ah pero espérate este tipo se pone a hablar pendejada en ningún momento nunca se dijo que Foque era malo ni que era bueno el que habló fue Capricornio pero decir que son un grupo de los demás pero es que tú no me vas a dejar hablar no mi amor yo te estoy diciendo porque tú lo estás poniendo muy suave pero es que yo no lo estoy poniendo suave que si tú me dejas hablar yo te explico si tú no quieres que yo hable yo me quedo tranquilo porque tú me estás me estás tomando el comentario y la idea no va a quedar clara continúe Julio entonces no no pero tú me dices no pero me disculpo no te disculpe no tienes que disculparte déjame disculparme para yo ver para que tú entiendas lo que pasa lo que pasa es que no es tan fácil que tú le digas a todos los que están ahí que nada más el único que está bien es él eso fue lo que no le hizo nunca lo dijo así claro hay un grupo de Bucalá y Baina que son otra gente ahora Capricornio sí Capricornio la tiene eso es ok sigo continúo con el relato para poder edificar la Baina por donde va ok entonces qué pasa resulta bien hacer lo siguiente cuando Capri dice que fulano el 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 que foque el que ellos que el dictador de la red que lo que él diga es que ellos que hay un sinnúmero de Baina más ya él se está dirigiendo directamente a Santiago en un medio que ni siquiera de Iván en ese medio de Laura que aunque él sea el esposo de Laura ese medio no es él él no lo representa él lo produce no tampoco eso tiene un equipo aparte entonces qué pasa aquí Focke se da por aludido e insulta a Iván ahí yo no lo veo correcto él tiene que dirigirse a Capricornio porque Capricornio fue que saltó con eso y Focke hasta se lo tripió porque hizo una vaina de que aquí está el dictador que ellos que hizo un video una vaina bien ahí no estoy de acuerdo porque no había que caer en el insulto pero también te digo lo siguiente en ningún momento Iván dijo fulano de tal es mejor que fulano de que ni que es mejor ni que es peor no él citó algunos casos de gente que andan por ahí buscando view como es el caso de un paquete de tigres que es verdad que andan entrevistando delincuentes usted no se acuerda del tipo que tuvo ley y le puso una intimación que un tipo que se sacó que sacó los cuartos que se lo gastó en cuero que tenían tres mujeres mudadas eso es un boca view entonces él se está refiriendo a ese tipo de cosas cuando Focke le saca lo del canal 4 que que se yo que que le dice un sinnúmero de despítetos ahí yo no puedo estar de acuerdo jamás porque en ningún momento él se refirió a Focke el que se refirió a Focke fue Capricornio a quien hay que tirarle el balde de lodo y responderle es a Capricornio en este caso tú entiendes entonces es ahí donde está la situación ¿por qué yo no me meto en serio? porque eso viene jalado por lo moño ¿acuérdate todo el mundo haciendo su diligencia? jalado por lo moño ¿no? no, es jalado por lo moño por parte de Focke es que tú estás equivocando que fue el de Leisa pero tú sabes que la competencia ahora no es con el que dijo de Leisa pero es que tú no puedes venir a mí a decir es como que nosotros nos pongan aquí es como que venga por ejemplo y llamen a la gente del otro potrero que ustedes son los mejores que ustedes son los más si no hacen alusión a nosotros yo no tengo no, no, no no, no hay que no, no hay que no, no hay que no, no hay que pero ahora si dicen si dicen espérate pero perdóname porque tú estás tergiversando la vaina si dicen ustedes son Capicúa lo mejor que hay ahora mismo porque ese grupo tigre y mejor que aquí vamos porque esos tigres eran los que estaban haciendo una mierda y nosotros sí ahora sí estamos pero te estoy diciendo o sea pero en ningún momento pero escúchame es que en ningún momento se han dicho es comparable es que está comparando a Capricornio con un tipo que fue hizo un reportaje una vez y se pegó por eso no, no, no pero todavía hay un paquete de tigres que te cogen 100 mil vio en un día hay tigres que entrevitan delincuentes hay tipos que están reivindicando mira el mismo Capricornio entrevistando delincuentes el tipo del caso de Mickey el caso de Mickey eso fue mirar ese tipo cogió y quien ha entrevistado Chico Santi y después lo ha entrevistado todo el mundo entonces en ningún momento se mencionó a Santiago directamente el que mencionó a Santiago que eso es legítimo en un programa de Laura que no es el diván fue Capricornio a Capricornio que hay que contestarle ahora como fue que lo hizo ahora donde yo no me voy bien que él mencionara que fulano de tal que esto que aquello que lo otro y que tú eres un director que aquello tú nunca has hecho nada más que yo que el otro ya en cuanto a logros profesionales y personales yo no voy a equiparar en quien ha hecho más la gente que haga su propio juicio ahora bien tú tienes una transformación de ese canal 4 a un nivel tal que es la primera vez que un presidente de la república cita una situación de esta naturaleza lo que allí se ha creado y se ha estado haciendo eso no tiene comparación en la historia esa es la realidad nosotros no podemos tapar el sol con un dedo como tampoco podemos tapar los logros de Santiago aquí no hay un youtuber más influyente que Santiago esa es la realidad no para Iván no para Iván es más influyente es Capricornio es que tú me estás sacando algo que yo no estoy diciendo pero que lo dijo Iván pero que me importa a mí lo que él diga yo estoy hablando de la realidad como es ay tú si jodes yo estoy jodiendo y estoy diciendo la verdad pero que no es la verdad aquí nadie más influyente que Santiago pero Iván dice lo contrario pero es que él va a atomizar el comentario no me va a dejar terminar la idea es imposible así no se puede ay Dios mío pero tú estás sensible no sensible no es que es un tema muy delicado mira porque los logros de cada quien son equiparables y la gente los conoce aquí aquí hoy la transformación que ha sufrido el canal 4 ningún director la ha hecho y en la historia de la república dominicana desde la fundación de ese canal no se había visto algo tan impresionante como lo que se ha hecho al día de hoy y colocarlo en niveles de competitividad con los demás canales de televisión e incluso poner los contenidos de ese canal a competir a nivel digital eso no se había visto nunca lo propio a lo propio pasa con Santiago el youtuber más influyente es Santiago Matías y este año tuvo un año productivísimo y los hechos están ahí solamente con el evento del Garden en Nueva York tú tienes las entrevistas a los artistas de impacto en este momento la hizo él entonces tú no puedes equiparar ni puedes soslayar un logro de uno y de otro ¿qué fue lo que se hizo allá? se reconoció el trabajo de Capri que también es un gran profesional de lo que está haciendo y punto quien mencionó a Santiago fue Capri eso es todo ah que fulano dijo que es el mejor influyente por eso eso lo puedo decir yo ahora mismo lo digo yo si a mí no me comparan con otro es como que tú digas por ejemplo nosotros estábamos en el otro lado ah no y que le digan a los tigres de Capricú ustedes son los mejores los que rompen son ustedes ustedes son los duros mejores que cualquiera en ningún momento han dicho somos mejor que aquí vamos ahora si me dicen a mí ustedes son los duros porque ahí estaba Julio y estaba Filia eso era una mierda ahí eso no servía y después que ellos salieron entonces ahora que usted está creciendo si me dicen eso o alguien lo dice me tiene de frente de una vez bueno de una vez en otro orden quiero que me permitan felicitar a mi hermano Bolívar Valera tú ves tú ves míralo ahí está la ambiendo no te la ambiendo estoy diciendo la verdad ponme la foto ponme la foto está la ambiendo nuevamente vamos a tener ponme la foto Alan que es lo que está durando para ponerme una foto Alan Dios mío este muchacho cuando viene así ni siquiera la foto va a salir no no espérate que eso no le ponga nada no le ponga nada cuidado cuidado mira la foto vamos vamos conmigo no le ponga nada